hola a todos cómo están bienvenidos en este vídeo vamos a hablar de un spoiler de la serie y el cat así que diciendo esto comenzamos con el vídeo bueno ahora mom se queda más a menudo en la casa de san ambas chicas duermen juntas tanto así que ahora en el armario de san está la ropa de mom se acerca el cumpleaños de san entonces sus amigas le organizan una fiesta reserva en un restaurante las amigas invitan a mom para que ellas asista a la fiesta mom iba a asistir pero no sabía qué llevarle de regalo a san las amigas de san le dicen a mom de que no es necesario de que lleve un regalo pero igual mom quería llevarle un presente a san por su día por su cumpleaños así que estaba pensando que comprarle a san ella sabe muy bien de que san lo tiene todo porque san es rica ella es la taranieta del rey san le dice a mom de que no quiere ningún regalo de que solamente asista a su fiesta en una oportunidad mom le da dinero a san para que ella se compre algo lo que a ella le gusta llega el día del cumpleaños de san todas sus amigas estaban y le dieron muchos regalos las amigas de san le regalan cosas muy pero muy caras con reloj de lujo traído de francia entre otras cosas mom al ver de que san recibe regalos tan pero tan lujosos se siente un poco avergonzada y estaba triste porque ella no le había traído ningún regalo a san entonces cuando ya terminan de abrir los regalos mom se levanta y se va de ese lugar ella se está dirigiendo al baño porque está triste no quería que nadie la vea así san se da cuenta de esto así que la sigue a mom san le dice que te pasa mom le dice que no le pasa nada mom le dice a san que se siente triste porque no le dio nada por el día de su cumpleaños y que debería irse de ese lugar pero san le dice que si le dio algo entonces le muestra un lápiz labial mom se sorprende le dice eso fue lo que te compraste con el dinero que te di y san le dice si quieres probarlo entonces le pone el lápiz labial le dice que puede cambiar de color en ese momento también san le dice de que le sobró algo de dinero al comprar el lápiz labial entonces mom al escuchar esto se siente un poco mal porque dice ese lápiz labial no se compara con los regalos que te dieron tus amigos san le dice que en realidad ella aprecia el regalo que le había dado mom y después le empieza a colocar en sus labios el lápiz labial le dice que en sus labios se ven aún más deliciosos san se concentra y empieza a aplicarle más lápiz labial en los labios de mom entonces empieza a lamerlos y también a morder Mon estaba muy tímida al ver lo que san estaba haciendo pero también estaba contenta así que dejó de que san hiciera eso le aplicara el labial y le mordiera y lamiera sus labios de repente escucha de que una persona estaba tosiendo esa persona era Kay, Kay las había visto y le pregunta que están haciendo se estaban besando san trata de explicarle a Kay de que solamente eso era un juego pero Kay le dice no se estaban besando y se va súper rápido a contarle a las amigas de san lo que ella había visto después las chicas regresan a la fiesta y cuando regresan se dan cuenta de que ella le contó todo a las amigas de san san estaba como si no hubiera pasado nada pero Mon si se sentía muy tímida está un poco avergonzada de lo por lo que Kay había visto y bueno es así como las amigas de san descubren de que algo más pasa en Mon y san y que no son solamente amigas déjenme sus comentarios por favor si guste el vídeo dale me gusta también suscríbanse al canal déjenme su comentario en la descripción les dejo el link de mi instagram si es que sean ustedes por ahí me pueden seguir no se olviden por favor de compartir el vídeo bye bye cuídense mucho